Es posible que el año pasado, cerca de estas fechas, conociste a alguien increíble, que ya no existe. Y como de martes, hablaremos de por qué no deberías de regalar tu corazón, más bien, que se gane en tu corazón. Estamos súper cerca de Día del San Valentín y hay gente que estalla de amor. Hay gente que realmente quiere estar enamorada, quiere encontrar su pareja perfecta, tener muchas citas, ir a la playa, conquistar montañas, todo esto con tu pareja. Y suena súper perfecto todo esto, pero es porque muchos de nosotros no estamos enamorados de alguien específicamente, sino que estamos enamorados de la idea de estar enamorados. Es posible que te haya pasado, que conociste a alguien súper perfecto y quería todo súper, súper, súper mega rápido. Quería verte todos los días, parecía el señor o señorita perfección, porque eran todo lo que las películas románticas te dicen. Estaban así de cerca siempre en tu vida, pero cuando te diste cuenta ya desaparecieron. Y luego te quedas preguntando por qué se desaparecen, por qué te quedaste tan enamorado, por qué se ha desaparecido, si todo lo que ellos querían era algo perfecto y vos le regalaste tu corazón así de rápido. Si vos te estás preguntando por qué te pasa tanto esto, la solución es súper sencilla. Solo da un paso atrás y aguántate. Si esta persona realmente te ama, si esta persona realmente te quiere, si esta persona realmente te aprecia, esta persona va a dar los pasos que vos querés que den. Si vos querías ser la novia o el novio de esta persona y él todavía no te ha preguntado, es porque todavía no está listo. Así que aguántate. Solo da un paso atrás y es posible que si esta persona realmente quiera estar con vos, vas a ser la novia, pero sin que vos lo digas, sin que vos lo exijas, sin que vos digas algo. Si la persona que está saliendo con vos está siendo súper romántica, que quiere conocer a su familia, que quiere conozcas a sus amigos y está haciendo un montón de cosas súper rápido o por lo menos, no súper rápido, por lo menos más rápido de lo que vos estás cómoda o cómodo. Más rápido de lo que vos estás acostumbrado, más rápido de lo que vos sentís que realmente es correcto. Porque hay muchas personas que no saben cuánto es la velocidad de una relación, la rapidez que tiene que ir una relación y realmente eso depende de cada quien. Depende de vos y depende de la persona con la que estés. Si es rápido, lento, rápido, lento, no importa. Es tu relación, así que vos medís cuánto es el paso. Y si hay algo que te está incomodando, da un paso atrás. Si hay algo que es demasiado intenso para vos, da otro paso atrás. Porque vos sos la dueña de tu vida, vos sos el dueño de tu vida. Vos podés hacer con tu vida lo que vos querrás. Todas las relaciones tienen su ritmo. Todas las relaciones tienen su ritmo. Lo más cool es que yo te recomiendo, si vos sos mujer o hombre, es que des un paso y luego des espacio. Y luego des un paso y luego des espacio. Cuando vos estás jugando el juego de ser muy difícil, estás dando demasiado espacio, entonces nadie va a querer acercarse a vos porque tenés demasiado espacio. Pero si vos estás dando muchos pasos, es posible que a tu pareja le dejes atrás. Es súper rico encontrar ritmo y saber bailar en ese ritmo. Porque todo, todo, todo funciona súper bien cuando está a un ritmo natural. Entonces, espero que ustedes se muevan al ritmo que ustedes quieran. Y acuérdense que a nosotros los hombres, nos encanta que las mujeres sean un poquito más difíciles de lo normal. Cuando es tan fácil, no nos gustan. O si nos gustan, pero solo por un ratito. Cuando son demasiado fáciles, solo es como queremos un ratito con esas personas y ya no más. Espero que este 14 de febrero, si vos tenés pareja, la trates súper, súper bien. Pero también que la trates súper bien el 13, el 15, el 16, el 17, el 18. Y todos los días que vos podés estar con esa persona. Si vos no la vas a hacer daño a esa persona, por favor cuidarla, consentila, hacerla sentir bien. Creo que eso es lo menos que una persona que está con vos merece. Y si te están tratando mal, váyanse de ahí. Ustedes se merecen algo súper bueno. Y dejan de perder tiempo con cosas malas. Yo soy Mr. Hombre. Y no estamos vivos por aquí. Pero este video... Si tenés pareja, qué cool. Y si no tenés pareja, qué cool. Porque no importa. Yo he estado 6 años soltero y nunca la pasé mal. Así que si a vos te afecta esta fecha, mira mis videos en YouTube. Y luego te pones a virar. Y tranquilo, ¿ok? Si estás llorando, solo dale like a todos los videos. Si estás llorando, solo suscríbete más. ¿Ok? Y comenta más. Yo te contesto, te lo prometo. Me voy a tardar un poquito, pero te prometo que contesto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!